¿Qué es el bullying? Es un acoso que existe entre compañeros en una escuela por determinadas causas. Particularmente hoy estamos nosotros para socializar a la prensa y a todo el equipo del ministerio y de las distintas niveles de este ministerio, una guía de orientación que se ha trabajado y se ha construido federalmente en todo el país y que se ha convertido en una resolución del Consejo Federal de Educación que implica una aplicación inmediata a cada una de las instituciones educativas. Esta guía que consta de dos partes intenta de alguna manera ver cómo intervienen los distintos equipos que acompañan a las escuelas ante situaciones conflictivas. Esta guía nos permite a los docentes que trabajamos en cada una de las instituciones educativas ante determinadas situaciones saber qué hacer. Es una guía que orienta, que acompaña las trayectorias educativas de los alumnos y que permite de alguna manera tener una visión muy general de determinadas situaciones que están, conflictos que atraviesan a la institución educativa y de que estos equipos intervienen pedagógicamente en cada una de esas instituciones. Estos conflictos pueden darse tanto en el seno institucional como fuera de la institución, pero que de alguna manera tocan el desarrollo normal de la institución educativa. Es por ello que esta guía de orientación que se puede transformar en un protocolo ante determinadas situaciones una herramienta que le permite pedagógicamente a los distintos actores institucionales poder trabajar el conflicto.